Bueno, conoce la razón por la cual muchos sueños son premonitorios de situaciones futuras, ¿acaso es un don? Mira Andrés, eso nos pasa todo en la vida, tal vez dos, tres veces en la vida. Y la mayoría de los sueños, digamos el 95% de los sueños, yo ya he hablado de eso, son pura basura. Son pura basura de la mente subconsciente. La mente subconsciente todo el tiempo ve cosas, ¿sí? Los pensamientos, los puntos de nivel de la mente, la mente subconsciente, entonces ve muchas cosas, la capta o deseo o miedos o lo que sea, entonces cuando duerme, que la mente consciente ya está apagada, digamos así, entonces la mente subconsciente, boom, saca todo eso y saca con sueños y pesadillas o lo que sea. Cuando la mente no va en la mente subconsciente, significa que va más profundo en la mente superconsciente, entonces podemos ya entrar donde hay los poderes de la mente, entonces ¿qué pasa? Que vamos a ver o podemos sentir o podemos entender cosas que son maravillosas, que son, en este caso, los sueños premonitorios, o si supone que tú tienes alguien enfermo, te dice cuál es la medicina de darle, ese tipo de hierba, ese tipo de cosas. Si tú eres católico, te sueña la Virgen María, si tú no eres católico, te sueña la diosa Cali, una cosa así, pero es siempre la mente que tiene este tipo de sueños. Entonces, son un don, sí, podemos decir que las personas sueñan más, ¿por qué? Porque cuando duermen van en un estado más profundo y más tranquilo, entonces pueden ir más en el profundo de la mente y allá donde se encuentran este tipo de poderes o este tipo de informaciones. Gracias.